¡Mijo! ¡Venga para acá! Hágame el favor, usted ve que no tenemos plata ni nada y usted en vez de ayudar, ahí jugando como un bobo usted tiene que ser berraco como su papá para los negocios mire, ahí le regalaron a usted ese pato de chiquitico y ese pato no hace sino hacer bulla por la casa vaya a ver, vende ese pato en lo que le den vaya a ver, vende el pato y se fue el chino a ver a quién le vendía el pato y no encontraba a nadie a venderle el pato cuando de pronto se metió a la casa de la vecina con tan mala suerte que la vecina en ese momento estaba con el amante y cuando la señora lo ve llegar ¡Chino, usted qué hace aquí! ¿Qué está ahí vendiendo el pato? ¡Uy, Dios mío! y en ese momento también llegó el esposo de la señora ¡Escóndase! ¡Escóndase! y metió al amante y al chino entró en un closet con el pato ahí y el hombre tomó ¡Chis! ¡Callaos! ¡Callaos! y de pronto el chino empezó ¡Señor! ¡Le vendo el pato! ¡No, yo no compro pato! ¡Si no me lo compra, grito! ¡Este mano es peligroso! ¡Yo bueno cuánto vale el pato! ¡Cuarenta mil! ¡Tome ahí rápido! ¡Me voy a saber el pato! ¡Al ratito el chino! ¡Señor! ¡Le compro el pato! ¡Pero si me lo acabo de vender! ¡No importa! ¡Véndamelo! ¡Bueno, listo! ¡Se lo vendo! ¡Le doy cinco mil! ¡Pero si le di cuarenta mil! ¡Si no me lo vende, grito! ¡Este mano es peligroso! ¡Me voy a saber los cinco mil rápido ahí! ¡Señor! ¡Estoy vendiendo el pato! ¡Hermano, pero no jodas, hermano, otra vez con el pato! ¡Lo dejo barato! ¡Lo dejo en cien! ¡Uy, no se ama, bruto! ¡Si no me lo compra, grito, porque de mano es peligroso! ¡Hijo de madre! Y cuando llegó el chino a la casa con cuatrocientos mil en efectivo y el pato fuera a eso... ¡Con el pato! ¡Mamá, mire! ¡Mire la que hice, vea! ¡Mamá, mire! ¡Llegué con el pato y con cuatrocientos mil que le saqué al pato! ¿Usted qué fue lo que hizo? Y le contó el chino a la mamá y dijo ¡Uy, chino, hijo de madre! ¡Eso es una... ¡Cómo se le ocurre ir a usted a hacer eso! ¡Me hace el favor! ¡Y no, señor! ¡Eso no se hace! ¡Se me va para la iglesia y le cuenta al padre lo que pasó! Porque esto no lo voy a permitir Y le entrega la plata y el pato al padre Y que el padre haga lo que quiera Pero eso es delito y eso es un pecado de Dios ¡Vaya a ver! Y se fue el chino con el pato Llegó a la iglesia Llegó al confesionario Cuando el padre le dijo ¡Cuéntame, hijo mío! Dijo, padre, es que mire Yo estaba vendiendo este pato Y el padre... ¡Que otra vez con el hueá! ¡Madre pato, no joda, mijo!